Antes de pasar a la entrevista, le voy a dar un consejo, Miguel. Pónganle en el 3, ponganle en el canal 3, y en los comerciales de este programa, oigan a la narración. La verdad, un abrazo a mis compañeros de Imagen Deportes que están haciendo una gran transmisión del juego de los Diablos contra los Yankees, que los Diablos van ganando por segundo día consecutivo. Les recomiendo mucho que lo veas, se va a divertir. Y ahora sí, vámonos con mi amiga Abril Moreno, directora general de Energía a debate. Abril, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, querido David, muchas gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Oye, porque déjame presumir que lo publiqué en exclusiva este plan de reducir las emisiones. La primera duda que surgió entre los propios consejeros de Pemex y se diría yo claramente representados por la Secretaría de Hacienda es ¿y cómo le van a hacer? Porque parece que Pemex, yo siempre he creído que Pemex, y más ahora, que es como el hijo idiota, que es como el hijo junior. De, ah, ¿sabes qué, papi? Necesito un carro nuevo. Sí. O sea, ¿y por qué? Pues no sé, necesita un carro nuevo, pero nada más que nuestro hijo idiota ya tiene 40 años, ¿no? Sí, ese es el gran tema, la parte de los recursos, ¿no? Pemex y, en este caso, el director. Bueno, a ver, vamos a empezar con que este plan no va a ser para este gobierno, o sea, este gobierno ya se está lavando las manos, le va a dejar la bronca al siguiente gobierno, o sea, Claudia se hace. Bueno, ahí, ahora que dice el presidente, ¿tú sabes que Octavio Romero tiene ganas de quedarse, según él? Ah, sí, pues por supuesto, pues es que se ha convertido en un negocio familiar muy bonito, lo digo así claramente, porque salen muchos medios de cómo se ha vuelto la caja chica o grandota, más bien de las familias de gobierno, ¿no? Y así, y no me da miedo decirlo, eso es una realidad. Pues por supuesto que se quiere quedar. Sí. Hay una gran parte de su familia, de sus amigos, que incluso son parte de, están trabajando en materiales mexicanos, ¿no? Y eso se llama nepotismo, y es contra la ley. Sí, sí, o sea, es totalmente indebido, y creíamos que Lozoya era muy malo. Siempre se puede estar peor. No, no podría tampoco defender a Lozoya, David, pero... No, 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 por eso, a ver, siempre se puede quedar peor, lo dije bien, Abril. Ok. Lo dije bien, lamento que te hayas puesto así, pero lo dije bien. Siempre creíamos que Lozoya era muy malo, hay peor. Hay peores, sí, definitivamente. Mira, en la vida a veces siempre creemos que hay que escoger entre bien y mal. A veces hay que escoger entre dos males y hay bien entre mal y mucho peor. De Guatemala, Guatea peor, exactamente. Sí, 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 o sea, Lozoya nada más se robaba la lana. Sí, y acá hay muchos fraudes, hay... Pasa lo mismo, pero con una pérdida de la empresa. Totalmente, totalmente. Fíjese, o sea, ¿realmente qué debería haber implicado el rescate a Pemex, David? O sea, no es engrosar más y tener una nueva refinería que nos cuesta más de 20 mil millones de dólares. ¿Qué significaría realmente el rescate a Pemex? Es hacer una empresa que... O sea, que haya un desarrollo sustentable dentro de la empresa. Que logremos que hubiera este gobierno logrado mejorar lo que ya existía, ¿no? Y sin embargo, en lugar de enfocar los recursos a mejorar lo que existía en el momento, ya fuera en las refinerías o el proceso de exploración, pues se dedicaron a generar nuevas vertientes como educación, que fue más un presupuesto de tener que de Pemex. Al final es una cosa que va a terminar cargando petróleos mexicanos, ¿no? Y son las ideas del presidente. Entonces, esto es lo que... Imagínate si nosotros, con la mitad del costo de dos bocas, si nos vamos a las energías renovables, se hubiera podido construir los 15 gigawatts que teníamos de energía. O sea, que teníamos un compromiso con la ley de transición energética para construir 15 gigawatts de energía eléctrica más dos líneas de transmisión. Con eso hasta nos sobraba. Podíamos haber creado, si hablamos ya de cuestiones de reducción de emisiones, podíamos haber construido dos plantas, si quieres, de procesoras de gas para reducir las emisiones de venteo de los procesos que tenemos de cuando se produce el gas natural en los nacimientos, ¿no? Bueno, produces, más bien, produces el petróleo y del gas asociado pues venteamos y quemamos. Entonces, si hubiera podido aprovechar eso. Pero no está. O sea, lo hemos platicado muchas veces, usted, barril sin fondo. Este plan de sustentabilidad, más allá de dónde lo van a sacar, que es una excelente pregunta, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Es que, además, es un, lo habíamos comentado, creo que la vez pasada, es que es un greenwashing. O sea, en realidad, estamos trabajando solamente sobre tres puntos. El punto de disminuir el 54% de las emisiones de venteo. Y eso, dale, va, es muy importante, ¿no? Pero no es el principal punto de contaminación de petróleos mexicanos. Dicen que arreglar los centros productores de gas, pero, bueno, vamos a ver cuánto realmente se le invertiría porque no hay una claridad. Y poner cogeneración eficiente, que significa que las cogeneradoras las convertirían también a vapor para que fueran un poquito más limpias. Pero donde viene lo más grave, que es lo que hemos platicado en otras ocasiones, es tener el Sistema Nacional de Refinación, en donde este Sistema Nacional de Refinación hoy emite... O sea, los otros puntos que te comenté, emiten básicamente dióxido de carbono equivalente, que es dióxido más metano. Pero la refinería es óxido de azufre, óxido de nitrógeno, partículas suspendidas, PM10, PM2.5, PM5. O sea, esto es el que más daña nuestra salud, el Sistema Nacional de Refinación. Y para esto, solamente los cinco mil y tantos millones de dólares, solamente una décima parte le van a invertir a lo que más contamina. O sea, es que... A ver, este plan es un plan para... para tapar el ojo al macho con lo más urgente que hay, pero no tienen dinero para hacerlo tampoco. Pues no, no lo tienen. O sea, es lo más urgente porque ya están... Para los préstamos. Primero colocaban dinero en el mercado. Petróleos mexicanos, antes todo el mundo quería comprar bonos de Pemex. Luego, cuando eso se acabó por las consecutivas caídas en la calificación, empezaron a salir al mercado pagando altísimas tasas de interés. Así es. Entonces decían, bueno, ok, malos, pero pagamos mucho. Y como algún banquero me dijo en determinado momento, me dice, mira, pagan muchísimo de tasa de interés y además es riesgo gobierno federal. Claro. Pero entonces entró un nuevo factor, que es que los bancos, las entidades financieras, se tienen que salir de los negocios que son más dañinos al medio ambiente. Contaminan. Entonces ya no es un tema de... Ya no es un tema del precio al que colocan. Ya se convierte en un tema de responsabilidad social. Totalmente. Sí, o sea, cada vez es más difícil para las petroleras, por eso muchas de las petroleras están abriendo sus negocios, están creando nuevas unidades de negocio para meterse a energías renovables, a geotermia, a litio, etcétera. Justamente por esto, porque cada vez es más difícil conseguir el apalancamiento para sus proyectos, para su exploración, para su producción. Efectivamente lo que está sucediendo. O sea, entonces te parece... O sea, a ti si te suelta, hace sentido esto que han hablado en la campaña, Xochitl Galvez, de no desaparecer Pemex, sino convertirla en energía mexicana y meterse a los negocios de energía. O sea, de hecho sería un Pemex más grande, en cierto sentido, y además más diversificado. Exacto. O sea, en lugar de tener Litiomex en un lado y otras cosas, todas juntarlas. Mira, yo creo que tienen que empezar, porque también hay que hablarlo, creo que tienen que empezar por un análisis bien puntual de cuáles son las áreas de eficiencia, identificar cuál sería el mejor modelo de negocio, hacer un cambio en la gobernanza de la petrolería, eso es súper importante, ¿no? encontrar cuáles serían las áreas que pueden ser más afines a una petrolera. Es decir, por ejemplo, la parte geotérmica, la geotermia, digamos que el proceso de la geotermia es algo muy, muy similar al proceso de la exploración y producción de los yacimientos petroleros. Es decir, que ahí los ingenieros o los trabajadores petroleros mexicanos podrían ya tener un avance muy importante de conocimiento para poder realizar esta tarea. El cambiar, por ejemplo, justamente, el hacer congeneración, cambiar todas las congeneraciones, porque prácticamente todas las refinerías tienen congeneración y otras áreas de Pemex, pues justo cambiarse hacia una congeneración eficiente. Al final ya conocen el sistema, ya conocen los procesos y serían muchísimo más fáciles. Entonces, hay muchas áreas que podrían ser mucho más sencillas de que la experiencia y la curva de aprendizaje de los trabajadores pudiera caminar hacia allá e identificar cuáles son esas áreas de fortalezas para petróleos mexicanos, ¿no? Obviamente, pues una de las áreas más fuertes, pero con una buena estrategia, pues al final es la de producción, de exploración y producción de petróleo, más allá que la de refinación, ¿no? Entonces, sí sería, tienen que hacer, yo creo que un buen análisis para identificar cuáles son esas áreas que van a disparar, que van a fortalecer a Pemex. Y claro, creo que es importante, no es la única empresa que se ha cambiado el nombre, por eso BP se cambió a Billion Petroleum, bueno, antes era British Petroleum, Naturgi, antes era Gas Nutricionosa, ahora es Naturgi, Total Energy, muchas de las empresas petroleras o de combustibles fósiles, pues se han cambiado el nombre en los últimos años para poder caminar hacia esa área de... A ver, corrígeme si me equivoco, los combustibles fósiles, las petroleras como tales, son una especie en extinción. No, no, no lo son. Y empiezan, o déjame, entonces déjame recular un poquito, o empiezan a ser parte de un negocio mucho más integrado. Sí, eso sí, definitivamente. Hace muchos años cuando fue el boom del petróleo, se generó la integración con la cadena de valor, desde la exploración, producción, luego el procesamiento, luego la producción de gasolinas, combustibles, hasta la venta de suministro, y así se hizo la cadena. Hoy, la necesidad a nivel internacional, no solamente el país, es que tienen que integrarse como empresas de energía. Entonces, por eso a mí no me parece nada mal que sea un ENERMEX, en lugar de un petróleo mexicano, es un PEMEX, porque es justamente esa integración que vaya, que camine hacia el desarrollo sustentable, que sean empresas mucho más sustentables, que sí van a seguir con, porque a ver, yo creo que vamos para 50 años o más todavía de producción de petróleo, ¿no? Nada más que en lugar de utilizarlos en los combustibles, o sea, en los coches de combustión interna, o en los aviones, o en los barcos, que son, pues, es la industria o el sector que más contamina, ¿no? Pues ahora se va a utilizar para la petroquímica, o para los fertilizantes, o para otros sectores, que al final, pues, el petróleo se va a seguir usando. Pero todavía tiene una larga vida, lo que pasa es que, como bien dices, tiene que ser una cuestión mucho más integrada, definitivamente. Sí, no, así que el petróleo se vaya a acabar, no, pero sí que... Pues está viviéndose un cambio en ese negocio, ¿no? O sea, se está... Ya no es la única forma de generar movilidad, por ejemplo. Exactamente. O sea, tenemos que caminar, o sea, tenemos que avanzar hacia la transición energética, reducir las emisiones, mejorar el desempeño de la refinación, o cambiarlas a empresas de petro... o, sí, de empresas a instalaciones de petroquímica. Tiene que haber un cambio definitivamente, porque eso es lo que necesita el mundo. Ya no aguantamos más el cambio climático. Vamos a ver, vas a ver cómo van a estar los calores este año. Ahorita hay incendios, vas a ver cómo van a estar la sequía. Y no hay fondén. Y no hay fondén, exactamente. Oye, a ver, gane quien gane la elección. ¿Cuál debe ser? Porque yo creo que esto va más allá de Pemex. Va de una política energética. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la política energética más adecuada? Mantener este nacionalismo revolucionario de decir Pemex lo puede todo y Pemex va a ser la salvación. O entender lo que está pasando en el mundo, donde, como lo documentabas bien, pues se está cambiando a empresas de energía. Pues lo primero que te... Me voy a regresar a tu primera pregunta. ¿Tú crees o el público, tu público cree que Petróleos Mexicanos o el gobierno va a tener el dinero para poder crecer al mismo ritmo que crece la demanda de la generación eléctrica, llámese CFE y Pemex, para sustentar solita a las empresas del Estado? No, no se puede. Claro que no. Eso solo lo creen los que están en el gobierno y se benefician de él. Exactamente, porque ni siquiera, y sí lo voy a hablar también bien claro, tampoco ya no es una cuestión ideológica. A lo mejor empezó este sexenio con una cuestión ideológica de rezar a los años 70 porque era el boom petrolero y porque el control del Estado. No, es que hoy ya vieron que es una serie de contratos que están haciendo incluso a nivel familiar que le deja a una exsecretaria de Energía una casa de 39 millones de pesos en el Estado de Veracruz que hay muchos reportajes sobre los hijos del presidente haciendo negocios a costillas de petróleos mexicanos. Entonces, ya vieron los contratos, ya vieron la ganancia. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesita México? Un gobierno que vea no por las empresas del Estado y por los contratos de los funcionarios. Una empresa, lo que necesitamos es un gobierno que vea por nosotros, David, por los mexicanos, por los usuarios, que nos quieran dar una energía barata, limpia y que todos tengamos acceso a esta energía, que se respete la Constitución, que se respete la ley y que nosotros seamos la prioridad y no una empresa, que exista la competencia. ¿Para qué? ¿Para que no seamos derecho a vientos de las EFE? Para que podamos nosotros elegir libremente qué empresa me va a suministrar. Es como las gasolinas cuando se abrió cuando se abrió el mercado de las gasolinas. Habían algunas que por los aditivos nos costaban más. Pero tú podías decidir si querías ir a esta gasolina porque sentías que tu coche tenía un mejor rendimiento o ir a otra que te cobraba menos, pero a lo mejor no tenías el mismo rendimiento. Tú lo podías decidir. Y esa es la competencia, que podamos tener acceso a diferentes calidades, a diferentes productos y que seamos libres de elegir. Y que haya un estado recto en donde los reguladores sean autónomos y no sean títeres, como se han convertido en este gobierno. Y que realmente esta autonomía nos proteja porque los reguladores están hechos para protegernos a nosotros, los usuarios, ante el gobierno, lo cual no ha pasado. Y otra cosa que es muy importante, David, el federalismo energético. Nadie sabe mejor qué le duele a un estado que sus gobernadores. Y la ley centralizada en el sector energético no permite, no hay una visión real de lo que le duele o lo que necesitan los estados. Entonces los estados tienen que tener una mayor participación en la toma de decisiones. Y esto tiene que ser de una manera transparente y tiene que haber rendición de cuentas. Eso es lo que necesitamos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que cuando se orienta desde el consumidor la regulación es totalmente diferente y es sustancialmente mejor. Habría que pensar en un sector como el de las telecomunicaciones, cuando se decía teléfonos de México es la gran empresa mexicana. Luego, todos los escándalos que había porque se pensaba en las empresas. El día que dijeron, a ver, ¿cómo le hacemos? Que lo hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo le hacemos para que a los consumidores les vaya mejor? Creo que la pregunta que nos deberíamos hacer, Abril, como país, es qué hacemos para que los usuarios de combustibles en México les vaya mejor. no si rescatamos una empresa, no si es del Estado, no si es público o privada, sino cómo le hacemos. Abril, siempre es un placer platicar contigo, querida amiga. Igualmente, David. Muchas gracias. Un abrazo grande a ti y a tu auditorio. Gracias. 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 Gracias.